¡Gracias! 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 Cristo para dar el reino de las amigas, de nuestras travesías, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como es de una fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo ni hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Y te juro, mi amor, que te vas a extrañar. Charlie Gómez, Cicleta y Ola. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme, que vivas o a llorar, porque tu amiga más supiste valorarte, te vas a acordar, de nuestras travesías, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como es de una fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo ni hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Aplauso para nuestros artistas, aplauso! ¡Aplauso para nuestros artistas! ¡Aplauso para nuestros artistas!